Bueno, pues bienvenidos ahora sí oficialmente al día de uso del Moto G30, un dispositivo de gama media con 5000 mAh de batería y unas muy buenas prestaciones, sin embargo, este no ha sido un video fácil de grabar, créanme que es la tercera vez que he tratado de grabar este video, por cuestiones ajenas a mí, algo pasa que el destino no me permite tener la continuidad a la que ustedes están acostumbrados, pero bueno, la tercera es la vencida. El equipo lo desconecté el día de hoy como a las 8 y media de la mañana aproximadamente, con un 100% de batería, con el cargador incluido de 20 watts. Para hacer este video un poquito más fácil o más digerible, voy a poner unos cuantos clips que grabé la primera vez que traté de grabar este video para explicar los internos, lo que opino de la batería, lo que opino de el diseño, la pantalla, etc. Y darles una breve introducción a lo que es este teléfono y de ahí nos vamos con el primer update de este día de uso, así que vamos a ver al yo del pasado. Buenos días, este, pues primera parada del día, abrir una cuenta, necesario. Bueno, estoy grabando con la cámara frontal del Moto G30, ya estarán viendo la calidad aquí abajo en el video. Y solamente, bueno, ahorita ya terminé de hacer mis quehaceres, tengo que hacer unas cuantas cosas personales de un terreno, abrir unas cuentas, cuestiones de hacienda, facturación. O sea, de verdad, si quieren crecer rápido, si son menores de edad y quieren ser adultos lo más rápido posible, créanme que es una trampa, no caigan, no pidan crecer. Créanme que ya que estés en este punto en la vida, vas a querer volver a ser niño y tener cero preocupaciones más que estudiar, tarea y amigos y ya. Así que, después de este pequeño rato de nostalgia, vámonos directo a la casa a terminar de hacer, bueno, más videos porque hay mucho material que hacer. Este ya es el día de uso del Moto G30, ahora sí, bienvenidos de manera oficial. Vamos a la casa, como dije, es solamente una prueba de video y audio para que vean lo que pueden obtener con este teléfono. Y ahorita hablamos de las especificaciones porque hay cosas interesantes con este teléfono. Ok, Moto G30. Este dispositivo tiene 5000 mAh de batería, tiene un procesador de Qualcomm, el Snapdragon 662. Un procesador que ya hemos visto anteriormente en otros equipos de Motorola. Tenemos, como dije, 5000 mAh de batería, 4 GB de memoria RAM, 128 de almacenamiento interno con el Snapdragon 662. Cámara de 64 megapíxeles con la tecnología Quadpixel para tener unas fotos más pequeñas o sea, más ligeras en tu computadora o en tu almacenamiento interno. Pero con toda la calidad de los 64 megapíxeles. Incluso la pantalla está súper, súper bien debido a que contamos con un panel de 6.5 pulgadas con 90 Hz de tasa de refresco. Así que en ese aspecto dejamos atrás los 60 Hz, es un poquito más avanzado el panel, 1080p. Pero por 5000 pesos creo que este panel con los biseles que tenemos ya queda un poquito desfasado en el tiempo. Siento que debemos de tener ya una cámara perforada de este lado o del otro lado del que sea. Y ya dejar de lado en Android el notch en gota, ya que ya muchos teléfonos por este precio o por menos precio lo están ofreciendo. Así que si me preguntan a mí, ¿está bien la pantalla? Me gusta que tengamos 90 Hz de tasa de refresco. Me gusta que sea 1080p. Aunque seguimos también con los problemas de visibilidad. El panel no es tan brillante. De hecho, como pueden ver, lo tengo en brillo máximo y no es como para que la pantalla se vea quemada. O sea, voy a hacer una pequeña prueba para que vean a lo que me refiero. Los pocos que no sepan. Esta es la pantalla del iPhone a brillo máximo. Como pueden ver, se ve quemada, se ve muy blanca. Casi no se nota nada de la pantalla. Y esta es la pantalla del Moto G30. Como pueden ver, aunque está a brillo máximo, esta tiene mucho más potencia de brillo que esta. De hecho, si las ponemos a la par, ahí está el brillo a la mitad del iPhone. Y ya más o menos se van dando en cuanto a la potencia. Entonces, tiene la mitad de potencia de brillo que un iPhone o que incluso otros equipos de la misma categoría. Vamos a probarlo ahora con un Realme 7. Ahí está, brillo al máximo. Y como pueden ver claramente, la pantalla del Realme es un poco más brillante, es más potente en el brillo que la del Moto G30. A esto es a lo que me refiero. El Realme 7 está casi en el mismo rango de precio. Y estos paneles me están quedando mucho a deber en cuanto a la potencia del brillo. Así que, Motorola, por favor. Ya hay que subir un poquito el juego. Hay que dar unos paneles nuevos. Tal vez cambiar de proveedor de paneles que tengan unos paneles más brillantes, más potentes. Porque tenemos muy buena tecnología. Tenemos 90 Hz en el Moto G30. Tenemos 120 Hz en el Moto G60. Pero si tu panel no es lo suficientemente brillante o potente, cuando estás en el sol, cuando salgas a la calle, cuando estés manejando, cuando estés tratando de ver una película en el transporte público o hacer un poco de gaming también en el avión, en el camión, donde sea, pues te va a seguir quedando a deber tu panel. Y pues ya van varios años. Creo que ya es tiempo de hacer una renovación en el proveedor de paneles para la marca. Ahora, para los curiosos, para activar los 90 Hz, solamente tenemos que entrar a configuración. Entramos aquí en pantalla. Y aquí nos vamos a opciones avanzadas. Y aquí podemos ver que dice frecuencia de actualización de pantalla. Le picamos. Y podemos elegir entre 60 Hz, 90 Hz, todo el tiempo que queda activado. O de manera automática para que mediante, pues el software de teléfono, vea qué estás haciendo con el mismo y te dé, pues la tasa de refresco más adecuada en ese momento dado. Pero, pues como ya saben, aquí somos medio masoquistas. Vamos a darle aquí en 90 Hz para que se mantenga todo el tiempo en esta tasa de refresco. Y veamos qué tanto dura la pantalla. Así que, pues ahora ya saben. Bueno, ahí estuvo. Ya más o menos tiene una idea de lo que es este teléfono. Y pudieron ver un poquito de lo que llega a ser ese día. Como dije, estuvo muy ocupado. Tengo unas cuantas cosas muy importantes en mi vida personal que están pasando todas al mismo tiempo. Y eso consume bastante de mi día a día. Sin embargo, aquí estamos por atraerles el contenido que ustedes se merecen. Y, pues tomado eso en cuenta y en consideración, esta es mi configuración actual. El brillo al 100%, todo activado, Wi-Fi, datos, ubicación, etc. Ya saben que, pues la pantalla no es la más brillante del mercado. Y por eso es que tengo todo siempre al 100% del brillo. Obviamente también tengo la pantalla corriendo a 90 Hz todo el tiempo para tener la mejor experiencia, pues en cuanto a fluidez del dispositivo. Ahí está, como pueden ver, está súper, súper fluido el dispositivo. Pero bueno, en cuanto al update de este día, lo voy a poner por aquí. Tengo un 78%, son las 2.49 de la tarde. Ya pasamos de mediodía. Con tan solo una hora y 21 minutos de pantalla encendida. Como pueden ver, las aplicaciones más utilizadas no son tan demandantes. Mandantes Instagram, YouTube, Facebook, WhatsApp y cositas así. Realmente nada, nada demandante. Y esto es al punto de lo que me refería en el clip anterior. Por los 5.000 mAh que estamos teniendo en este dispositivo, siento que la duración de batería no va a estar a la par de lo que otros equipos con menos amperaje nos han podido dar. Pero bueno, ya veremos qué tal se comporta en el resto del día. Vamos a ver la prueba de carga, la prueba de gaming, tal vez les enseñe unas cuantas fotografías más adelante. Pero mientras que se queden con esto, ahora sí, bienvenidos al día de uso del Moto G30. Después de dos intentos de tratar de grabar este video, por fin estamos aquí. Así que, pues continuamos. Ok, omitan mi cara de puerto. Fue un error, yo lo sé. Pero vamos a hablar de la duración de la batería del Moto G30. Este es el día 2 ya, por fin. Y tengo algunos cuantos sentimientos encontrados, de verdad. Chéquense esto. Voy a dejar los screenshots de este lado para que los vean. Pero ahí les va. Me fui a dormir el día de ayer a las 12.50 de la noche o del día, como lo quieran ver. 12.50 de la madrugada. Con un 51% de batería. O sea, un poquito más de la mitad de batería. Con dos horas y un minuto de pantalla encendida. Lo cual, hasta ese momento dirían, ok, bueno, cuatro horas, aprox, de cuatro, cuatro y media horas de pantalla encendida por 5.000 mAh. Aún así, no está tan bien que digamos. La cosa se pone peor cuando amaneció. Desperté como a las ocho y media de la mañana, nueve de la mañana. Pero el teléfono no lo agarré como hasta las diez y media. Como pueden ver, diez y media de la mañana con un 34% de batería. O sea, casi 20% se comió en toda la noche. Sin hacer absolutamente nada. Solamente recibiendo notificaciones de correos electrónicos, de redes sociales y poquito más. O sea, no es como que fuera el mar de notificaciones que recibí durante la noche. Y que en ese lapso de tiempo, en diez horas, se ha comido casi el 20% de batería. Algo está pasando muy, muy mal. Y se puede ver claramente, uso de la pantalla, dos horas, dos minutos. O sea, cuando me dormí, dos horas, un minuto. Cuando me despierto o cuando agarro el teléfono, dos horas, dos minutos de pantalla encendida. Con un 20%, casi un 20% menos de batería. Algo está pasando ahí, Motorola, por favor. No tenía ninguna aplicación corriendo en segundo plano porque borré todo al momento de irme a dormir. Solamente fue recibir notificaciones. Y bueno, pues para no hacerles el cuento largo. Ahorita es la una de la tarde con 54 minutos. La una es 54. Tenemos dos horas y 18 minutos de pantalla encendida. Y un 24% de batería. O sea, ya tengo el 24% y ni siquiera hemos llegado a las tres horas de pantalla encendida. Y como dije, no tengo nada corriendo en segundo plano. No todo lo cerré por obvias razones. Quise tratar de tener el mayor tiempo posible de pantalla encendida. Pero al paso que vamos, no creo que podamos llegar tan lejos. 5,000 miliamperios. Poquito más de tres horas de pantalla encendida a prox, si es que nos alcanza. Nos vemos en un rato. Y así, mis estimados, llegamos al final del día de uso del Moto G30. Ya se acabó la batería. Logré hacer el último screenshot cuando tenía un 3% de batería con... De hecho, déjenme, yo creo que por acá se los voy a dejar. 3% de batería con 3 horas y 7 minutos de pantalla encendida. Y para no ser mala onda, para no ser ojete con el dispositivo, digamos que ese 3% me dio 3 horas 15% de batería. Sin duda, para 5,000 miliamperios de ese teléfono se queda muy, muy corto lo que todos los demás nos han ofrecido. Creo que esta ha sido una de las grandes decepciones que he tenido con un equipo de Motorola con esta capacidad de batería. Sin duda, se queda súper corto. Ahora, dentro de todo esto, lo rescatable es que tenemos en la caja un cargador Turbo Power de 20W incluido. Aquí lo tenemos. Este es el cargador que viene incluido. Turbo Power 20W. Obviamente, carga de USB tipo A hacia USB tipo C. Así que yo creo que esto va a ayudar muchísimo en cuánto podemos... O en cuánto tiempo podemos recuperar algo decente de la batería del equipo. Así que vamos a hacer la prueba de carga. Y ya que tengamos un 100%, vamos a hacer la prueba de gaming. Porque tampoco me quería arriesgar a hacer la prueba de gaming y que me quedara medias. Sí estuve jugando un poquito. Yo creo que se ve en el screenshot que acabo de poner. Pero sí noté que se sobrecalienta bastante. El teléfono se pone muy, muy caliente. Principalmente de la parte superior. Desde donde está el lector de huellas hacia arriba. Desde esta parte de acá hacia arriba se puso muy, muy caliente. Así que eso es lo que tienes que tener en consideración si lo que quieres es un teléfono para gaming. Yo te diría que te ahorres un poquito más de dinero y te vayas por otra opción de Motorola si lo que quieres es esta marca. Pero bueno, eso ya es la consideración tuya. Vamos a hacer la prueba de carga y pues para darle caña a este teléfono. Voy a hacer la conexión. Ahí está. Y como siempre vamos a llamar. Alexa, un timer para 15 minutos. 15 minutos. Empieza ahora. Perfecto. Empieza el timer y así mismo empieza la carga de este Moto G30. Así que nos vemos en 15 minutos a ver cuánto pudimos recuperar de batería mientras hagan sus apuestas. Listo. Ya terminó la cuenta regresiva. Alexa, para. Ok. Vamos a ver cuánto pudimos recuperar en estos 15 minutos con los, a ver, enfoque esta, los 20 watts de poder. Hicen sus apuestas. Ahí va una, dos, sí. 14% que la verdad es que teniendo en cuenta que este teléfono drena la batería muy, muy rápido. No creo que te llegue o que te lleve muy lejos. Pero bueno, así que vamos a hacer la prueba de gaming y hagamos las conclusiones después de esto. ¿Vale? Oh boy. Bueno, pues ya llegó la hora de hacer la prueba de gaming con el Moto G30. Este teléfono la verdad es que me dejó un sabor bastante agridulce. Más agrio que dulce por la duración de la batería. Pero vamos a ver qué tal se desempeña en el juego. Como no es novedad, ya tiene un tiempo que Motorola está implementando el Moto Game Time en sus dispositivos. Lo cual a mi humilde punto de vista se me hace una muy buena elección ya que permite tener un poquito mejor rendimiento en el dispositivo cuando estás jugando y te permite tener accesos directos a cosas que te pueden servir para mejorar tu experiencia de gaming. Así que, como pueden ver aquí, al iniciar cualquier juego, realmente no importa, tenemos acceso a capturas de pantalla, acceso directo a algunas aplicaciones, grabar la misma pantalla, bloquear notificaciones y llamadas, entre muchas otras cosas. Esto es semi personalizable porque nos permite tener una aplicación extra, nada más. Entonces, vamos a iniciar una grabación de pantalla. Y como pueden estar viendo también aquí, nos permite tener la grabación de la cámara frontal para aquellas personas que quieran grabar un video y después subirlo a las redes sociales como YouTube, como Facebook. Todas las aplicaciones de streaming, puedes utilizar la cámara frontal, pero aquí es donde yo me pregunto qué tan realmente bueno o qué tan útil será en la realidad porque si pongo la mano aquí cuando estoy jugando, se bloquea la cámara. O sea, no es como que esté al 100% viéndome a mí. O sea, puede estar tapando la cámara con un dedo por estar moviendo los controles y no siento que sea la mejor opción. Así que, la verdad, no lo veo tan útil a menos que juegues videojuegos que sean de modo vertical. Bueno, en ese aspecto, pues sí, te estás grabando y tienes la pantalla y todo sin ningún problema, pero la mayoría de los juegos se juega de manera horizontal. Y que la cámara frontal esté en la parte superior, justamente en el medio de la pantalla, no es la mejor posición. That's what she said. Así que, bueno, vamos a darle un poquito al gaming. Como siempre, vamos a la configuración y como pueden ver, tenemos gráficos altos, tenemos cuadros por segundos altos. Así que vamos a ver qué tal se comporta en este modo. Así que vamos a iniciar una partida con todos los gráficos altos. Después haremos una, yo creo que sí voy a hacer una partida con gráficos medios como para darle un chance. ¡Ejey! Porque pueden ver que los lags están cañoncísimos en este aspecto. ¡Uy! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡No manches! Está cañón. Ahora, yo creo que también tiene que ver el hecho de que esté grabando la pantalla, digo. No es como que sea la actividad más ligerita que se le puede pedir a este teléfono. Tomando en cuenta el procesador y... ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Casi, casi! Es más, vamos a hacer esto. Ya vieron cómo se traba el teléfono cuando estás en este tipo de modos. Voy a cancelar la partida. Y voy a iniciar otra partida ahora ya sin grabar la cámara frontal y con los gráficos medios para ver si hace un cambio real en, pues, la experiencia de juego. ¡Listo! Ya estoy grabando de nuevo la pantalla. Vamos a los gráficos rápidamente, a ponerlo todo en gráficos medios. Y ahora sí vamos de regreso a la partida. Y ojalá, la verdad es que yo sí tengo experiencias altas en que esto vaya a mejorar la experiencia de juego. Porque como vieron ya en el video, hice un poquito de gaming antes de llegar a esta parte de la prueba de gaming. Y la experiencia no fue nada mala, ¿eh? O sea, no fue la mejor, no fue la más fluida, ni mucho menos. Pero tampoco estuvo tan mal. Así que ahora sí vamos a darle... Digo, el estrés de que esté grabando la pantalla no se puede quitar, desgraciadamente, porque tengo que hacerlo. Pero como pueden ver... Sí hace una leve mejora en los lags, ¿eh? Digo, tampoco es como sea el más... Está, vámonos, vámonos, vámonos. Como pueden ver, la verdad es que sí se nota una diferencia, una mejoría muy marcada. ¡Muérete! Venga, venga, venga. En comparación con cuando tengo grabando la pantalla y tengo todos los servicios activos, entonces... Respetable. Digo, no es como que vas a ganar campeonatos aquí, pero el aumento de fluidez y el aumento de jugabilidad se nota a kilómetros a la redonda. Rayos. No los veo, no los veo, venga. This is how we're doing. Eso. Eso. Killer pollo. Casi. Estuvimos en segundo lugar. Bueno, pues... Por once, ¿verdad? Pero... Pues bueno, ahí estuvo ya la prueba de gaming con el Moto G30 y la verdad es que... Para concluir todo esto, debo decir que no fue el mejor teléfono en el departamento de la batería, que es donde nos debería de estar sorprendiendo por los 5,000 miliamperes de batería y demás. Pero creo que para las personas que buscan un equipo rendidor, bueno, bonito, barato, por menos de 5,000 pesos mexicanos, creo que esa es una muy buena opción. Para el precio tiene unas cámaras decentes, ya lo veremos más en la review. Tiene muy buen desempeño en cuanto al gaming, o al menos es un desempeño aceptable, siempre y cuando no es como que le estés exigiendo todo al mismo tiempo. O sea, grabar pantalla, transmitir, grabar con la cámara y demás. Pero si te puedes mantener en gráficos medios, como pudieron ver, el desempeño es mucho más que aceptable. Así que, en ese aspecto sí lo puedo recomendar y sí es un digno contendiente por la gama en la que se está moviendo el dispositivo. Así que, bueno, esto fue todo por el día de uso del Moto G30. Espérense la review, ya viene muy próximamente. Ya tenemos también aquí el Moto G100, que la verdad es que es una bestia a punto y aparte. Así que, bueno, ahí lo dejo. Nos vemos en la review del G30 y en el contenido del G100. Así que suscríbete, no te pierdas nada y nos vemos en el siguiente video. Cuídate mucho. Chao. Chao.